Música Yo remercié a ti, a los autores de Malien, a los presidentes, a todos los autores de Malien, a todos los que les fuertes porque no somos libres, ¿no? Quería venir, quería venir en Malí y yo remercié mucho. Hoy esto es una muy buena noticia para Colombia, pero también para la Policía Nacional por todo el esfuerzo de estos años para lograr la liberación sana y salva de nuestra compatriota. De igual manera, con Interpol y con los otros organismos internacionales, hemos buscado siempre la judicialización de los responsables. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.